O sea, las películas taquilleras mexicanas son películas de churro. Creo que ya hablé con Pernal de esto, de Cindy La Regia, que, o sea, es una película, o sea, no está malo la película, pero quieras o no, sigue siendo una película chusca. O sea, no es una película así que vas a ver y la gente se inspira al ver la película, ¿no? Lo que, o sea, yo pienso que, o sea, la gente critica el cine mexicano, pero no ve cine mexicano. Realmente las películas que dan en festivales, las películas que dan en el Festival de Morelia, Festival de Guadalajara, esas son las películas buenas, no tanto como Cindy La Regia o la, o, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, No Manches Fría, o sea, ese tipo de películas. Entonces, pues sí. O sea, no son películas malas porque van dirigidas a un público, ¿no? O sea, la película sabe exactamente a qué público va dirigido y sabe que si metes chistes sobre tales cosas o chistes sexuales o bromas de ese tipo o con alcohol, sabe que definitivamente se va a agarrar una gran parte de un nicho de aquí de México y que se va a hacer relativamente famosilla. En contrario, con muchas películas que dices, pues que ni, o sea, hasta yo, ¿sabes? Yo tampoco soy alguien que diga, veo mucho cine mexicano. Pero sí, está muy cañón. Sí, está cañón. Y aparte, no hay que irnos tan lejos. O sea, si se dan cuenta, antes de Televisa y Teba Azteca, a ver si no nos funan, la televisora más grande en Monterrey es Multimedios, ¿verdad? ¿Y qué pasa en Multimedios, aparte de noticias? Los otros programas de Acábatelo, que por cierto ya se acabó. De hecho, vi un meme, no sé si lo viste ayer. Ya se acabó. Que decía de que se acabó, Acábatelo. Y lo de que los practicantes de comunicación, ¡no! Y dije, pues a lo mejor sí. Entonces, creo que al menos en Monterrey es otro tipo de público, ¿no? El que tenemos aquí. Y, o sea, normalmente son influencers, ¿verdad? O youtubers. Pero pues ya que van dirigidos a eso, ¿no? No tanto. O sea, porque por ejemplo, yo no conozco un actor o alguien reconocido del cine mexicano siendo regio. Yo no.